En la fase de volumen, la dieta de Joan Pradels se enfoca en aumentar la ingesta de calorías para ganar masa muscular. En el día que realiza ejercicios de cuádricep y espalda, Joan aumenta específicamente su consumo de carbohidratos para tener la energía necesaria durante su entrenamiento intenso. En la primera comida tenemos 100 gramos de crema de arroz, 47 gramos y medio de proteína exhalatada, un plátano y 100 gramos de arándanos. En la primera comida le añade su suplementación, la cual nos especifica con detalle. Lo bueno de la crema de arroz mezclada con la proteína es que se digiere muy bien y no interfiere durante el entrenamiento. Es muy importante. Ahora vemos a Joan Pradel con un pre-entreno combinado con los siguientes ingredientes. Él lo va a tomar durante, antes y durante el entrenamiento. Él le llama su segunda comida a su pre-entreno, el cual lleva 50 gramos de destroza, más EAS, más creatina, más sal, más agua. En la tercera comida, justo después de entrenar, Joan añade 47 gramos y medio de proteína y solatada sabor chocolate con 100 gramos de crema de arroz y le añade 40 gramos de miel. La miel junto a la crema de arroz repone rápidamente los depósitos de glucógeno y repara el daño producido por el entrenamiento. Pasada una hora de esta tercera comida, Joan añade una cuarta comida. Compuesta por 100 gramos de arroz hervido, 175 gramos de hamburguesa, de pollo, más un vaso de zumo de naranja, aproximadamente 400 mililitros. En general, la dieta de Joan Pradel en la fase de volumen se basa en una ingesta equilibrada de macronutrientes, pero en el día de escuádrices y espaldas aumenta la cantidad de carbohidratos, para proporcionar la energía necesaria durante el entrenamiento y facilitar la recuperación muscular. Es importante destacar que es recomendable consultar a un profesional de la salud o nutricionista antes de realizar cambios en la dieta. Recordar que cada persona es única y tiene necesidades dietéticas y nutricionales específicas, por lo tanto es crucial entender que no se puede seguir la dieta de otra persona y esperar los mismos resultados. La dieta de una persona debe ser personalizada de acuerdo con su edad, género, nivel de actividad física, historial médico, intolerancias alimentarias y metas individuales. Pasamos a la quinta comida. Joan añade de una bolsa de pureza en polvo 100 gramos, mezclados con agua templada. En la sartén hace una hamburguesa de carne roja, la cual corta tiras y mezclas con 300 gramos de piña natural, todo en un bol. Como comentábamos antes, un plan de alimentación adecuado debe ser diseñado, pensado en las preferencias y necesidades específicas de cada individuo. Además, las metas individuales también juegan un papel importante en la personalización de la dieta. Alguien que busca perder peso puede requerir una dieta baja en calorías y rica en nutrientes, mientras que otra persona que busca ganar masa muscular puede necesitar una dieta rica en proteínas. Por lo tanto es crucial trabajar con profesionales de la salud como nutricionistas o dietistas, para recibir una dieta personalizada que satisfaga las necesidades individuales y promueva una buena salud. Pasaríamos a la sexta comida de Joan, que sería la cena. 400 mililitros de zumo de naranja natural, más 175 gramos de pollo, más 100 gramos de arroz. Aunque la dieta de volumen de Joan pueda ser exigente y requerir cierto sacrificio, él comprende que es una parte fundamental de su preparación como atleta de élite, al fortalecer su cuerpo y proporcionarle los nutrientes necesarios. Antes de irse a la cama, Joan realiza una séptima comida. 100 gramos de arroz inflado junto a 47 gramos de proteína. Añade un plátano más 100 gramos de arándanos. Espero de corazón que hayan disfrutado del vídeo que acaban de ver. Les quiero recordar que en cada preparación de comida que le mostramos, hemos incluido los ingredientes necesarios junto con sus respectivas medidas.